Por el amor de la mujer, jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba. Me vi en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mi a quien amaba. Por el amor de una mujer, era de todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Hace el tiempo que perdí, para servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece, como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar, oh mi dignidad. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis penas de sangre, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Hace ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece, como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar, oh mi dignidad. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Con el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, quién era yo, quién me quemaba. De bien las muertes del placer, hasta llegar a comprender, que no era a mí, a quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!